La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chiván, informó que las dos personas buscadas por la sustracción y asesinato de la pequeña Fátima fueron detenidas este miércoles en la noche. La mandataria informó a través de un tuit que los dos presuntos responsables del asesinato de la menor fueron detenidos en un poblado del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y las autoridades de Edomex, quienes colaboraron con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los presuntos feminicidas eran buscados inicialmente en la capital del país por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la Justicia Local, y por ambos se ofrecían dos millones de pesos a cambio de ayudar a entregarlos. Se trata de Giovanna y Mario, de los cuales se encontraron identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales tras un cateo realizado el martes en la casa donde se presume que mantuvieron secuestrada a la menor de siete años, en la colina de San Felipe, Alcaldía Xochimilco. Ulises Lara, vocero de la Independencia, informó que la Fiscalía Antisecuestros judicializará en breve la investigación por el delito de privación ilegal de libertad con la finalidad de hacer daño y giraron las órdenes de aprehensión correspondientes. A su vez, añadió que se pedirá la colaboración de instituciones necesarias para activar alertas migratorias y evitar la fuga de los probables responsables. Por el delito del que son acusados, añadió Lara López, podrían enfrentar una pena en caso de encontrarse culpables de 80 a 100 años de prisión, conforme al Código Penal vigente. La detención de los presuntos responsables del asesinato de Fátima se dio luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con el Metro, llevarán a cabo una campaña de difusión para hallar a la mujer implicada en la sustracción de Fátima. En distintas estaciones del Metro se colocaron carteles con el retrato hablado de la mujer. Asimismo, a los usuarios del sistema de transporte colectivo se les entregaron volantes en los que se hacía de su conocimiento la recompensa de dos millones de pesos por dar a quienes ayudaran a localizar a dicha mujer. Fuentes policiales informaron que la pareja fue ubicada gracias a una denuncia ciudadana. Las corporaciones policiacas utilizaron un dron en la zona para ubicarlos, según informaron las mismas fuentes. Anteriormente se había informado que los avances de la investigación arrojaban que la pareja implicada en el secuestro y asesinato de Fátima vivió en la casa de la familia de la menor, pues ahí les rentaban una habitación hace tiempo. La menor de siete años fue reportada como desaparecida el 11 de febrero. El 16 de febrero fue encontrada sin vida en la alcaldía de Tlahuac con signos de tortura y violencia sexual.